Hola bellos niños y niñas, hoy vamos a conversar sobre las actividades que podemos desarrollar en el centro educativo. Tenemos varios espacios de aprendizaje con muchos materiales y juguetes. Veamos, por aquí tenemos el espacio del hogar. Miren qué bonito, se acuerdan de la canción que ayer aprendimos. Qué bien, recogimos todos los ingleses, regamos las plantas, tenemos ahí el espacio del hogar. Muchas cosas hay en el jardín de niños. Miren qué bonito, todo lo que tenemos. Recordemos la canción de ayer. Limpia, limpia, deja todo en su lugar. Limpia, limpia, todo debes ordenar. Recuerda ayudar a tus padres en el hogar y también en el centro educativo. Puedes ayudar a tu maestro o maestra. ¿Cómo lo vas a hacer? Mira, tenemos acá más espacios de aprendizaje. Son varios. Aquí te quiero presentar el espacio del arte, el espacio de la biblioteca. Tenemos también por acá. ¿Cómo vamos a colaborar con nuestro maestro o maestra cuando ya estemos asistiendo de manera presencial al centro educativo? Pues vamos a ubicar todos los materiales en su lugar. Cuando ya terminamos de colorear, de recortar, de pegar los dibujitos, ubicamos todos los materiales en su lugar. Recordemos que el orden es muy importante. También vamos a compartir los materiales con nuestros amigos y amigas del jardín. Ellos necesitan también poder tener esos materiales para realizar todos sus trabajos. ¿Qué otra actividad podemos hacer en el jardín de niños? También podemos colaborar barriendo. Sí, aunque estemos muy pequeños, podemos organizar un comité de aseo y ayudarle a la maestra o al maestro con el aseo del jardín. También si necesitamos hablar, levantamos la mano. Es muy importante que estés ordenado en clase calladito o calladita. Y si necesitas decir algo, levantas tu mano. También si deseas ir al baño, ¿qué haces? Pides permiso maestra. Permiso maestro, necesito ir al baño. Tienes que ser muy ordenado. Cuando entramos al aula de clases, hacemos una fila. Y luego de que hacemos esa fila, vamos entrando de manera ordenada al aula de clases. También botamos la basura en su lugar. Es otra actividad en la cual podemos colaborar con nuestro maestro o maestra. También necesitamos estar en silencio, escuchando toda la clase. Cuando ya estés asistiendo de manera presencial, quiero decirte que recibas con mucho amor cada una de las clases. ¿Y cómo lo vas a hacer? Estando en silencio y escuchando todo lo que tu maestro o maestra te dice. Y de esta manera también estás demostrando el valor del respeto. Les recuerdo que el respeto es un valor muy importante del cual hemos venido hablando todo este tiempo en cada actividad realizada. Respetamos a nuestros docentes cuando aprendemos a escucharlos y a obedecer lo que ellos nos dicen. Si tu maestro te dice, ven aquí Juan, yo necesito que tú me pases esa regla. Entonces tú vas y lo obedeces. De esta manera estás respetando. Es una actividad que puedes desarrollar en el centro educativo. Ayúdate a tu maestro o maestra con los materiales que él necesita y te lo va pidiendo. Y de esta manera demostramos el respeto. No olvides que compartimos también el material con nuestros compañeros y compañeras de clase. Espero que hayas podido entender cómo vamos a comportarnos cuando regresemos a nuestras clases confiando en Dios que vamos a poder hacerlo. Bendiciones bellos niños y niñas.